Vamos para allá Habéis visto como va bajando el calibre de mi arma a medida que disparo Es que esto es increíble Mira la Maru que va a entrar por agua Ha volado Vaya hostia Otro tap Hostia Vaya doble tap Hostia Buena No puedes esperar A dos te soplas creo yo Ahí va pixel de mierda Mira Sledge tío Vaya loco Ha matado a smoke y a llaves Worth it Están ahí en rap Igual suben para arriba además En 3, 2, 1 Ha entrado Lo mato normal Qué es esto tío Qué es esto macho Eh futería 4K tío Muy buena chicos tío Qué yolada han hecho Un cerralde Ahí tira tira Tiro Kunai Tira A ver Tira Tira otro Cuidate Me siento muyto macho que ahora mismo Miren Qué guapo tío Flash 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 No peorlo Un muerto vio no jodido Que no me entero ahora para los nomads Vale muerta Melusi Muerto otro Muy buena Hay otro en rotación Otro en kit En juegos La de juegos tocadísima La de juegos muerta Jopeta tío, cuando le das salen volando Los pibes Hay un drone por ahí, Cuba ¡No hay la foto! ¿Sabes esta canción? ¡No hay la foto! 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 Ahí no me he llevado el cuarto de milagro No me he llevado el cuarto ¡No me he llevado el cuarto porque me he quedado sin balas! Literal, eh Ojo al dato Ojo al planta en la ventana Que no hay rotación No me lo puedo creer lo que acaba de pasar Vamos Ya, ya, pero escúchame ya, literalmente ya No hay nadie en la bomba Está el bandit Entró uno por ventana Cuidado con eso Te vas a llevar un C4 Te vas a llevar un C4 Que flipas, chaval, seguid disparando Esto es bien Esto rara vez sale mal Uno no, uno no, uno no, creo La ventana, ¿eh? Buenísimo, a niño ¡Briguea, briguea! Vamos Vamos Punto limpio Bueno, he hecho punto limpio muy a la ligera He matado a tres o supongo que estará limpio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!